Ojito pestaña porque se habría filtrado la lista de juegos de Game Boy Advance que llegarían a Nintendo Switch Online y es que parece que esto es un secreto a voces, por lo visto cierta gente se ha metido en el código y ya está el emulador dentro de Nintendo Switch por lo tanto es cuestión de tiempo y esta sería la lista de juegos que llegarían a Nintendo Switch Online pero antes de todo eso tengo que deciros una cosita, recomendaros que os paséis por el enlace en la descripción de este mismo vídeo que os va a llevar a Eneba, tenéis varios enlaces porque ya sabéis que en Eneba podéis comprar y vender juegos de segunda mano que tenéis claves de títulos de infinidad de juegos a precios ridículos directamente y que por supuesto también sabéis que tenéis tarjetas de prepago de todos los sistemas de Steam, de Xbox Game Pass, de Playstation Store, de Nintendo Switch, de Life Shop, de absolutamente todo pero sí que os recomiendo que os paséis exactamente por el enlace que os va a llevar a los juegos que tenéis disponibles de segunda mano porque aquí hay joyitas, he estado mirando un ratito y he encontrado joyitas como Suicode he encontrado joyitas como Bully para Wii que es una edición bastante rara joyitas como Beautiful Joe 2 para Playstation 2 he encontrado TimeSplitters para Xbox he encontrado auténticas joyazas que os recomiendo que echéis un vistazo porque, bueno, brutales preguntaros a la par qué recomendaríais vosotros de todo lo que veis aquí porque a mí me pasa mucho que para mí encuentro poca cosa pero que veo muchas cosas que digo, joder, yo esto me lo compraría pero claro, ya lo tengo. Incluso hay muchos juegos de Game Boy Advance que pueden merecer mucho la pena pero precisamente de eso venimos hoy aquí, a hablar de los juegos de Game Boy Advance que llegarían a Switch Online Muy buenas a todos sotaneros, bienvenidos aquí a Puerta al Sótano, bienvenidos a un nuevo vídeo y ojito lo que tenemos hoy porque me parece bastante interesante, sería la lista de juegos que acabarían llegando a Nintendo Switch Online a la plataforma de Game Boy Advance o sea, fíjate, todavía no se ha anunciado la consola pero ya se ha descubierto que está dentro del código de Nintendo Switch por lo tanto es cuestión de tiempo que este sistema llegue a Nintendo Switch lo cual me alegra bastante porque, ya lo dije, personalmente es mi sistema portátil favorito de toda la historia de Nintendo bueno, de toda la historia en general, ¿por qué? por su catálogo, por la época en la que lo viví no sé, personalmente Game Boy Advance me parece un sistema histórico que en tres años lograse tener el catálogo que logró tener para mí fue apoteósico lo que hizo Game Boy Advance en fin, y este sería un poquito, tengo aquí la lista porque son muchos juegos de los títulos que llegarían al sistema Nintendo Switch Online obviamente, muchos de ellos son predecibles, obvio, ¿no? porque no vas a dejar una Switch Online sin un mini-scap pues te parto la cara, ¿sabes? directamente pero sí, es un catálogo bastante extenso, bastante, bastante extenso y básicamente estos serían los juegos que llegarían al catálogo de Nintendo Switch por parte de Game Boy Advance, que como digo me parecen la hostia tendríamos juegos como Mario Kart Super Circuit que como ya sabéis es el Mario Kart correspondiente a Game Boy Advance primer Mario Kart portátil de la historia y personalmente mi cuarto juego de Game Boy Advance no se me olvida un título que me voló la cabeza cuando lo vi la primera vez porque no me podía creer que eso para mí era súper similar de verdad a lo que había visto en Mario Kart 64 no me podía creer que eso estuviese corriendo en mi consola, en mis manos eso era muy loco tener Mario Kart Super Circuit en la época, ¿no? no es el único, tenemos Metroid Fusion obviamente, para mí, el mejor juego del catálogo de Game Boy Advance junto a Zero Mission, que también llegaría ambos Metroid estarían disponibles en el catálogo de Switch Online lo cual, para mí esto le suma un valor que te cagas dos juegos impresionantes para mí los dos mejores juegos de todo el catálogo de Game Boy Advance y bueno, pues obviamente merecen estar ahí ¿qué más tendríamos? tendríamos Wario Land 4 Wario Land 4 que es un juegarral como un templo pues también llegaría a Nintendo Switch en fin, recomendaros por aquí que paséis por el vídeo de la colección de Game Boy Advance que hice hace año y algo, un año aproximadamente donde hablo largo y tendido de cada uno de estos juegos o por el Top 10 de juegos de Game Boy Advance que también lo hice hace un año y algo también y bueno, pues en él podéis encontrar por lo que es mi Top 10 personal del sistema si queréis contenido de Game Boy Advance aquí en el canal hay largo y tendido así que bueno, ahí lo tenéis si queréis informaros un poquito más en detalle así como por ejemplo Zelda Miniscap que también llegaría a Game Boy Advance que si queréis un retroanálisis mucho más extendido acerca de Miniscap pues también lo tenéis aquí en el canal ¿vale? para mí uno de los juegos más importantes del catálogo un juego que hizo algo impresionante y único que ningún otro juego ha logrado en toda la historia para mí a nivel personal pero eso os lo conté ya en aquel vídeo así que no me repito llegaría también Castlevania Area of Sorrow a mí, no sé, me daba un poquito que pensar porque claro, hace muy poco Konami anunció la colección de los Castlevania Advance que ya salió, como bien sabéis para Nintendo Switch una colección con la remasterización de Circle of the Moon Area of Sorrow y Harmony of Dissonance que no me venía a la cabeza estos tres títulos la trilogía de Game Boy Advance ya está en Nintendo Switch remasterizada oficialmente en la ISO por lo tanto, me daba que pensar si esta trilogía maravillosa e increíble llegaría a Nintendo Switch Online al catálogo de Game Boy Advance pues según esto, sí concretamente Area of Sorrow estaría ahí ojito pestaña a esto Golden Sun y Golden Sun 2 The Low Stage o sea, ambos Golden Sun llegarían a Nintendo Switch esto para mí sería una prueba de fuego porque Nintendo tendrá los datos de la gente que inicia qué juegos y cuáles juega que de que efectivamente si lanzan a día de un Golden Sun se estrellaría en ventas esto es postureo lo que hacemos muchos o qué es lo que pasa con Golden Sun porque lo pedimos a gritos pero luego qué es lo que pasa cuando se pide un juego a gritos que nadie lo compra nadie lo compra entonces esto puede ser una prueba de fuego si esto llega a pasar finalmente sale Game Boy Advance y Golden Sun y Golden Sun 2 están ahí por favor, todo el mundo el primer juego que tenga que iniciar Golden Sun luego no te lo pases si quieres pero el primer juego que tienes que iniciar es Golden Sun que Nintendo vea que hay ganas por favor todo, mensaje importante mensaje importante tendríamos también Mario Golf Mario Tennis dos juegos que veo imprescindibles y que son bajo mi punto de vista los dos mejores juegos las versiones de Game Boy Advance de Mario Tennis y Mario Golf que mejor aunaron el tema del golf y del tenis de los deportes vaya, con el rol porque ya sabéis que son juegos desarrollados por Camelot y que tenían su factor RPG y creo que las versiones de Game Boy Advance bajo mi punto de vista son los mejores en este campo en aunar estos dos campos estas dos mecánicas estos dos géneros lo hicieron de putísima madre que más tenemos por aquí Mario vs Donkey Kong juega RAL como un templo que recomiendo a todo el mundo de plataformas puzles super entretenido super divertido maravilloso WarioWare que no falte el primer WarioWare el inicio de esta subsaga de Wario que es maravillosa que yo personalmente ya sabéis que me gusta mucho esto me extraña Gunstar Heroes Gunstar Super Heroes Gunstar Heroes si tienes Mega Drive para que meterme en la versión de Game Boy Advance si tienes Mega Drive en Switch Online yo prefiero la versión de Switch Online o sea de Mega Drive no sé yo hoy creo que todo el mundo juega RAL de 3 un run and gun brutalérrimo de 16 bits que es maravilloso y bueno pues también estaría pero me sorprende tendríamos también Astro Boy de Omega Factor bueno juego que también yo recuerdo verlo mil millones de veces pero como nunca me llamó la atención Astro Boy pues ni puta idea así os lo digo soy muy sincero Drill Dozer que seguro que la mayoría le conoce más por el ayudante de Smash Bros que aparece en Brawl y hasta el día de hoy que por el propio juego pero bueno pues ahí está también súper interesante tendríamos también Game & Watch Gallery Advance y Game & Watch Gallery no sé cuántos varios Game & Watch Gallery que ya sabéis que es una recopilación de los Game & Watch en portátil en consolas que se lleva haciendo desde Game Boy pues se hizo también en Game Boy Advance y hasta en Nintendo DS se llegó a hacer esto así que tendríamos ahí un Gallery de Game & Watch ojo Kurukuru Kururin no digo más juego importantísimo para mí de lo mejor del catálogo está en mi top 10 del catálogo juego súper infravalorado muy poco conocido maravilloso adictivo como el solo con una idea muy simple pero muy bien ejecutada uno de esos juegos que lo coges y no lo sueltas maravilloso Kurukuru Kururin muy recomendado Mario & Luigi Superstar Saga el inicio de la saga Mario & Luigi también llegaría también llegaría Mega Man Battle Network 2 a mí personalmente me encantaría pero me extraña que llegue Battle Network ahí no sé como muy sueltos y luego Mega Man 0 con todos los Mega Man que hay en Game Boy Advance porque hay un porrillo me extrañaría que llegasen así tan sueltos pues Battle Network 2 y 0-3 yo que sé no sé pues lo que tenga que ser será no lo sé en cualquier caso bienvenidos sean ya te digo bienvenidos sean yo personalmente que no he jugado a los Battle Network nunca y siempre me los han recomendado un millón de veces genero que aúna un poquito pues bueno el universo Mega Man con el RPG y demás yo personalmente siempre les he tenido ganas y nunca he podido jugarlos Metroid Zero Mission que ya os lo he comentado antes Mister Driller 2 juego pues le pasa un poco como a Curucuru Cururín típico juego puzzle habilidad que es maravillosamente adictivo básicamente va de ir bajando mientras vamos destruyendo una serie de bloques con diferentes formas y colores e intentando no morir aplastado con lo que se nos cae encima entonces tiene una mecánica súper guapa también tenemos ahí mecánica de supervivencia porque tenemos un oxígeno límite tenemos que ir recogiendo bombonas y puntos y cositas súper adictivo muy bueno de verdad un Mr. Thriller muy muy bueno Ninja Five Zero ni puta idea Pokémon Pinball Rubí y Zafiro ojalá sea verdad porque es maravilloso Super Robot Taisen Original Generation los Robot Taisen son maravillosos ojalá sea verdad Tactics Ogre The Night Lodis pues si os gustan los buenos si os ha gustado recientemente Triangle Strategy pues ahí está vale ahí está ahí está Tactics Ogre y bueno pues luego tendríamos esto es una movida porque luego habría como una vertiente multijugador que no sé si iría aparte o qué leches sería lo que hace esta vertiente multijugador sería como de alguna forma emular el cable link no sé muy bien cómo funcionaría porque además a través de Switch Online es como raro pero en esta vertiente multijugador estarían Mario Kart Curucuru Cururín estaría también Pokémon para cambiar no sé Pokémon Trade no sé porque no he visto aquí ni Pokémon Zafiro ni Pokémon Tal estaría para cambiar los usuarios porque ya sabéis que hay una conexión con cable link de Golden Sun para pasar los datos del primero al segundo y continuar con tu grupo y todo esto pues sería un poquito eso también para Mr. Thriller 2 y para Mario Bros dos jugadores cuando aquí Mario Bros no ha aparecido en ningún momento no sé en cualquier caso esta sería un poco la lista a mí lo del multijugador este me descuadra muchísimo no sé no creo que lo hiciesen así de esta forma pero decidme qué pensáis porque realmente esta lista de juegos me parece abismal o sea si realmente todo esto acaba llegando a Nintendo Switch el online de Nintendo Switch ojito y lo que ofrece Nintendo Switch ya con la NES con la Super NES con la Nintendo 64 con la Mega Drive y con Game Boy Advance y luego no sé qué pasará con Game Boy finalmente esto se convierte en Jesucristo es que se convierte en Jesucristo esto es que acaba siendo la polla y luego que si el DLC de Mario Kart la auto expansión y por supuesto también la expansión de Animal Crossing o sea yo ya sabes yo por mí perfecto que la gente me dirá no es que tiene que llegar GameCube bueno tiempo al tiempo tiempo al tiempo claro que queremos GameCube pero es que eso ya es más difícil claro que queremos te jode no no la quiero gracias Nintendo quédatelo no me apetece GameCube en Switch sabes lo que te digo pues eso de puta madre de puta madre porque hay gente diciendo no es que tiene que llegar a GameCube y Nintendo de ese y ya está yo lo digo sabes y bueno lo veo bastante más improbable sinceramente lo veo muy improbable no sé quizá en la próxima consola sí pero en esta lo veo improbable GameCube lo veo difícil en Nintendo Switch en Switch 2 o como se vaya a llamar sí que lo veo más probable pero bueno me gustaría saber qué opináis un poco acerca del catálogo si todo esto se cumple qué os parece el catálogo si os faltan juegos siempre faltan juegos pues faltarán juegos como Bogtai por ejemplo que pues siempre van hasta ahí como Sigma Star por ejemplo pues también faltarán los Sonic Advance me faltan muchísimo me faltan muchos juegos siempre me van a faltar pero bueno pues es lo que hay no puede estar todo pues como no está todo en Super Nintendo como no está todo en 64 como no está todo en Mega Drive como no está todo en la NES ¿vale? entonces pues bueno dentro de eso pues sí decidme qué os falta un poquito y qué os parece gente nos vemos en el próximo vídeo un abrazo y hasta la vista adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!